¡Suscríbete al canal! La ejecución que sigue, que se persigue, que es lograr la IGP, la Indicación Geográfica Protegida para este producto, ya saben, único en nuestro país. Además, les invitamos también a la Feria de Ganado de Navafría. Vuelve este fin de semana y celebra ya su edición número 52, más de medio siglo de historia de esta feria en Navafría. Acudimos también a la inauguración del curso en San Quirce y conocemos el libro Ángeles y Fantasmas. Lo firma el segoviano Domingo Miguel Áñez, mañana lo presenta en el Bar Santana y antes va a estar aquí con nosotros en el plató de 8 Magazine. Tenemos todos estos temas y mucho más, lo vemos enseguida, arrancamos después de este anuncio. En Segocer Porcelanosa llega la liquidación más esperada del año. Descuentos increíbles en mamparas de baño y muebles de baño, todos de Porcelanosa. Es tu oportunidad de conseguir productos de alta calidad con descuentos de hasta el 80%. No dejes pasar esta oportunidad única para renovar tu baño con estilo y elegancia. En Segocer Porcelanosa encontrarás una amplia variedad de diseños y acabados para que encuentres el baño de tus sueños. Aprovecha esta liquidación y dale a tu baño un toque de sofisticación con los productos de Porcelanosa. Date prisa, las unidades son limitadas y la demanda será alta. Visítanos en nuestras tiendas y descubre por qué Porcelanosa es sinónimo de calidad y estilo. Segocer Porcelanosa, la liquidación que no puedes dejar pasar. Aprovecha estos descuentos únicos en la carretera de Coruña-El Espinal. Pues vamos a comenzar. La marca de garantía Judión de la Granja cumple nada más y nada menos que 10 años. Una década después de que se lograra este marchamo que protege al productor, vamos a ver la salud de la que goza también este alimento tan nuestro, el Judión de la Granja. Me acompaña Guzmán Gil Sanz, él es el técnico de la marca de garantía Judión de la Granja. Buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Y Samuel Alonso, alcalde del Real Sitio. Samuel, bienvenido. Gracias, Carota. Buenas noches. Guzmán, pues 10 años ya, se dice pronto, 10 años de conseguir la marca de garantía, ese marchamo de calidad que, como decimos, protege al producto, protege su calidad y sobre todo lo distingue de otras imitaciones que puede haber en el mercado. Sí, efectivamente. Buenas noches. Bueno, pues cumplimos esta década con, bueno, ese objetivo que se marcó desde el principio, como bien dices, de diferenciar nuestra legumbre más característica de la provincia respecto a una intrusión que se estaba viendo en los últimos años, que era ya una, bueno, una intrusión demasiado agresiva y que, bueno, que estaba acabando también con el cultivo tradicional de esta legumbre y, por lo tanto, a través de esta creación, de este sello de calidad y de este entorno de protección, pues estamos consiguiendo reflotar un poquito y consolidar, pues este prestigio que tiene nuestra legumbre. Me imagino que conseguir una marca de garantía para este producto, hay otros en la provincia que también lo están intentando, ¿no? Pero que, bueno, es una carrera de fondo, como se dice, ¿no? Porque no es una cosa de hoy para mañana. El proceso no sería fácil. No, la verdad es que es, bueno, mucha tramitación administrativa, como puedes imaginar, y aparte de esa tramitación administrativa, también hay una parte incluso de concienciación, es decir, de partir desde la base con los productores hasta llegar al consumidor final para que puedan entender que es, efectivamente, una legumbre protegida, que sepan discernir lo que es el judío de la naranja, marca de garantía, de otros sustitutivos que encontramos en el mercado que utilizan este buen nombre pero que realmente no tienen nada que ver con nuestra legumbre. Y sí, es un proceso largo. Tardamos dos o tres años en conseguir, digamos, el permiso para la utilización de marca de garantía por parte de LitaZil, pero bueno, muy contentos y con unas expectativas muy esperanzadoras para los siguientes diez años, esperemos que muchos más. Claro que sí. ¿Qué supuso el conseguir esta marca de garantía y qué ha supuesto a lo largo de estos diez años? ¿Cómo es el producto hoy? Bueno, sobre todo lo que te digo, la consolidación de un producto que estábamos viendo que en los últimos años estaba desapareciendo. Hay que recordar que es un producto de carácter hortícola, que cuesta mucho su trabajo porque es muy manual casi todo, aunque estamos en los últimos años intentando meter un poquito de mecanización en la producción y sobre todo estamos intentando crear una base de producción, que es lo que se necesita. La demanda, como todos sabemos, en la provincia de Segovia es altísima, pero necesitamos una base de producción que sostenga toda esa demanda. Y gracias a la marca de garantía lo que obtenemos también es que gente que no podía competir, productores me refiero, productores primarios, que no podían competir a la hora de sacar su producto legítimo al mercado por esa intrusión que estábamos comentando antes, porque por lo menos se consoliden y que tengan un referente y unas garantías legales para poder lanzar al mercado su producto de calidad. Está bien posicionado hoy en día en el mercado, encontramos el judión de la granja. Bueno, a día de hoy todavía cuesta, creo que se ha conseguido y hay una labor pedagógica por parte de tanto de nosotros como del ayuntamiento, de la diputación, etc. Y bueno, creo que vamos en la senda al buen camino, pero todavía queda por recorrer. Queda por hacer. Tenemos, hablando de datos, más o menos todos los años una cosecha de unos 13.000 kilos aproximadamente, Guzmán. Sí, bueno, estos dos últimos años han sido un poquito peculiares. El año pasado, como bien sabemos, hubo 42 días de ola de calor, que es algo bastante inaudito y afectó bastante al cultivo. Y este año ha ocurrido una cosa bastante curiosa, no es inusual también, teniendo en cuenta que estamos en la granja, y es que a finales de mayo, cuando ya llevamos una semana de nacencia de la planta, el hop hubo tres días de helada, con lo cual hubo que volver a resembrar y volver a empezar otra vez el proceso, con lo cual llevamos unos 20-25 días de retraso que se nota en este año en la recolección. Tenemos un problema, yo creo que ya lo has ido tú comentando, Guzmán, que es esa producción inferior a la demanda, y lo encontramos, por ejemplo, en la judiada de la granja, que yo creo que es la fiesta por excelencia de este producto, que no todo el judión que se prueba y se degusta y se disfruta en la judiada es marca de garantía. Sí, podemos decir que en la judiada sí que todo lo que se le gusta es producción, o sea, digamos, judión español, y luego por parte de la Asociación Tutorial de Judión Naranja se destina una gran parte de la producción. Es cierto que no se puede llegar a los límites marcados por la judiada, porque estamos hablando de unos 1.200 kilos, pero una de las ideas y de las ansias y de los objetivos que tenemos por parte del Ayuntamiento y por parte de las asociaciones es que un día, no muy lejano esperamos, que se pueda consumir todo de marca de garantía en la judiada. Esperemos, esperemos. Bueno, hablaremos de las previsiones para este año y también para el próximo, pero bueno, Samuel, el Ayuntamiento como titular de la marca de garantía juega un papel fundamental. Sí, juega un papel fundamental, pero sobre todo, y lo primero que hago es agradecer el trabajo que hacen Guzmán, Jesús, y todas las personas que forman la marca de garantía, porque efectivamente el Ayuntamiento ahí está tutelando de alguna forma lo que ellos van marcándonos, su trabajo y lo que nos van indicando. Y bueno, creo que han sido 10 años de avance, 10 años además, como bien explicaba Guzmán, sobre todo de conocimiento, de concienciación, de que se vayan sumando operadores, se vayan sumando productores. Son muchos los municipios de alrededor que ya están también incorporados dentro de la marca de garantía judión de la granja. Tenemos nuestro banco de semillas en el municipio, y eso yo creo que poquito a poco va calando, va calando, va calando, y lo que pretendemos e intentamos conseguir es dar un pasito más con la IGP. Comenzamos con ella hace un par de años, en plena pandemia, y van por buen camino, son procedimientos lentos, procesos lentos, pero bueno, ya ha pasado el primer corte, como aquel que dice, estamos ya en un segundo proceso para conseguirlo, y creo que es interesante para todos. Creo que esa diferenciación del judión de la granja, decía de broma, fuera de cámara, que vino para la comida del ganado, los caballos de los cerdos de las vacas, que ahora lo tenemos como un manjar propio, y creo que tiene que ser así. Y también el trabajo que hacen ellos de vigilancia, de inspección, en aquellos establecimientos que cada vez son menos, porque se ha trabajado mucho en ello, que traían judía de Chile o judía de otros países, que puede estar rica, no lo discuto, pero no es judión de la granja, y lo vendían como tal. Entonces a partir de ahí creo que eso también ha ido calando entre la sociedad, y ya cuando paseas por las tiendas que lo venden, y ves la diferencia que hay entre el saco de judión de la granja y otros productos, solo con ver eso se nota la diferencia. Y ya no te digo si lo cocinas y lo pruebas. Efectivamente. ¿Qué supondría lograr esa IGP, la indicación geográfica protegida? Ya estamos hablando de palabras mayores. Es un pasito más de la marca de garantía. Son palabras mayores, efectivamente. Es una responsabilidad por parte de la marca de garantía. Creo que ahí el trabajo de Jesús y Guzmán se vería todavía redoblado, pero al haber reforzado, tendrían que entrar también otros factores, otros actores, el control a través de la comunidad autónoma, para seguir cumpliendo, del órgano gestor, para cumplir, y el rigor para que todos esos productores, operadores y envasadores formaran parte de la IGP, pero también haber muchas más puertas. La marca de garantía, por supuesto, es una figura que es muy positiva para el judión de la granja, pero creo que una IGP es una protección ya realmente interesante a la hora de todo. ¿Quién se imagina un vino Rioja o un Rivera del Duero sin la deo? Entonces es como ir a un nivel que te posiciona a nivel internacional de otra manera. Además, yo creo que es un producto, está en nuestro menú segoviano, como primer plato, el judión de la granja. Así que son muchas las personas que nos visitan, no solamente a la ciudad de Segovia, sino yo creo por toda la provincia y ahí, en exclusiva también al Real Sitio, para probar ese judión. Atrae a muchísimos turistas. O sea, es un atractivo más gastronómico, además del patrimonial. Es un atractivo total. Es más, muchos, muchos, muchos restaurantes en su menú típico castellano de la zona, segoviano, te ponen judión de la granja de primero, cochinillo normalmente de segundo, y luego ya en función de la temporada, pues el postre, ¿no? Y el judión de la granja, efectivamente, yo creo que ha calado a nivel provincia y más allá, pero sobre todo a nivel provincia, el turismo gastronómico está multiplicándose de una manera exponencial cada vez más, ¿no? Además, para todos los ámbitos, es un producto popular, no tienes que dejarte una comida, una cantidad importante económica y puedes disfrutar de un plato realmente contundente, que con un plato de judiones bien puesto no hace falta comer nada más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa suma de todo ello hace que el judión de la granja esté muy presente en muchos de los restaurantes, en muchas de las tiendas de nuestra provincia, ya va también saliendo fuera de la provincia de Segovia y esperemos que poquito a poco, también unida de ese trabajo que vienen haciendo, de modernización de los cultivos, que eso aumenta la producción si el clima nos lo va permitiendo, porque hace dos años conseguimos por primera vez que toda la judía de la granja fuese marca de garantía y al año siguiente, 40 días de sol, imposibles. Entonces, bueno, ahí va, depende mucho de eso también, ¿no? De la climatología, efectivamente, que no podemos controlar. Gutmann, y lo ha comentado Samuel, y es esa responsabilidad. O sea, es verdad que la marca de garantía reconoce al producto y lo diferencia de otros en el mercado, pero además tenéis una responsabilidad. Es decir, esto quiere decir que hay que cumplir con unas ciertas características y os conlleva un mayor esfuerzo, ¿no? Eso es. Nosotros estamos regidos por un reglamento de uso, que es, por decirlo así, como las leyes con las cuales nos pasamos, que está aprobado por el ITACIL, por la Junta, y a partir de ahí, pues tenemos que hacer un cumplimiento, digamos, total. Es decir, nosotros... Escripto. Efectivamente, además nosotros abarcamos todos los sectores del producto, desde los productores, pasando por los envasadores y elaboradores y acabando por las tiendas y los puntos de venta. Con la consecución de la IGP, pues se vería aumentado esa responsabilidad porque la IGP ya abarca también a nivel europeo, es una legislación que regula también las importaciones europeas si se consigue ese marchamo y, por lo tanto, sí, es una responsabilidad, pero la verdad es que es un trabajo gustoso. Sí, os veis preparados, ¿no?, para cumplir con ella cuando se consiga y esperemos que sea muy pronto. ¿Y las previsiones futuras que tenemos para este año y el que viene? Bueno, el año pasado, en cuanto a producción, lo que hemos comentado, que el calor fue una cosa un poco... Difícil. Difícil. Vamos a dejarlo en difícil, pues teniendo en cuenta que todos los años sobrepasamos las 10 toneladas de producción, el año pasado no se llegó a los 3.500 kilos, para que te hagas una idea un poco de la disminución. Este año estamos un poco a la espera porque todavía es época de recogida, aunque estos últimos días ya está helando y las bajas temperaturas para el judión, pues ya la planta, digamos, que su ciclo vegetativo termina. Pero bueno, esperemos, creo que sí, que sobrepasar las cifras del año anterior y para próximos años, pues con unas expectativas muy buenas. Porque la verdad es que desde que comenzamos, yo siempre lo recuerdo, comenzamos en el año 2013 con 12 operadores y a día de hoy son 50. Con expectativas de crecer para el año que viene con dos nuevos envasadores, con nuevas marcas comerciales, con lo cual, la verdad es que son expectativas muy buenas y con muchas ganas e ilusión. Positivas, positivas. Bueno, pues esperemos a ver si se puede dar, Samuel, de nuevo esa situación de que la judeada de la granja del año que viene podamos disfrutar del 100% de judeón marca de garantías. Así es, ojalá. Sería maravilloso. Ojalá, porque realmente es una promoción muy interesante e importante y bueno, en ello trabajamos y si no ya intentaremos que cada vez sea más gente la que plante judeón de la granja. Eso es. Porque sí que es verdad, como decía Guzmán, que es un trabajo manual, es un trabajo, pero yo creo que es un trabajo realmente lindo, muy bonito y así ocurre, ¿no? Que muchísima gente mayor en sus trocitos lo cultiva para su propio consumo muchas veces, pero ahí están luchando por ello. Una pequeña joya de nuestra alimentación, desde luego que sí. Samuel Guzmán, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo. Diez años de la marca de garantía. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad. Seguimos con más temas enseguida. En cinco minutos volvemos. Pues estamos de vuelta y nos vamos a ir hasta otro municipio. Vuelve la tradicional feria de ganado de Navafría y lo hace ya mismo, este fin de semana, en su edición número 52. Me acompaña Jaime Herrero, el ex concejal del Ayuntamiento de Navafría. Jaime, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Carlota. Bueno, pues 52 años ya, madre mía, de la feria. Eso es. Sí, sí, ya pasamos de medio siglo, ¿no? Desde luego, desde luego. Bueno, una feria que además, debido también a su trayectoria y a su tradición, supone mucho para Navafría, porque nos habla de esos orígenes, de lo que suponía el ganado y los ganaderos que pasaban por allí y que querían vender, en este caso, sus caballos, sus reses, en el municipio, en la zona. Sí, indudablemente, para Navafría, pues seguramente es el día más importante del año. Estamos hablando que seguramente, junto a las fiestas patronales, pues sea un día muy importante y señalado por todo lo que significa para el municipio. Al final, pues bueno, Navafría es un pueblo ganadero de toda la vida, principalmente equino. y bueno, pues al final un poco de lo que se trata es de que ese ganado que sube a principio de verano al pinar y baja, hay que darle un poco de salida, ¿no? Y bueno, pues la tradición se remonta pues a que en el año 1971 el señor Mariano Cervel pues tuvo esa gran idea y esa gran apuesta con las altas autoridades y bueno, pues decidió embarcarse en esta aventura que gracias a Dios, pues 52 años sigue. Eso es, eso es. Bueno, y estamos viendo imágenes de otras ediciones y vemos que yo creo que en cada año aumentan un poquito, o por lo menos se mantienen, ¿no? Los ganaderos que participan. Sí, la verdad que bueno, estos últimos años sí que se está manteniendo, aunque sí que hemos visto un claro descenso en este periodo de venta porque al final, pues bueno, al final hay mucha, una serie de requisitos que son complejos para los traslados de los animales para este tipo de ferias. Bueno, el mundo también ha cambiado un poco, ¿no? Entonces, en este tipo de ferias antiguamente era un poco cuando más movimiento había, más compra-venta, pero bueno, al final nosotros lo que tratamos desde Navafría, sobre todo desde la corporación, pues es seguir manteniendo estas tradiciones porque bueno, al final el municipio gana y los ganaderos que la verdad que con tanto cariño y con tanta tradición en Navafría, muchas veces seguramente por recreo, no por otra cosa, mantienen este ganado, pues bueno, al final tratamos entre todos un poco de mantener y de cuidar esta feria. Eso es. ¿Qué repercusión se nota en el municipio, o repercusión económica? Sí, se nota una repercusión, primeramente, en la parte de ambiente. El día de la feria es un día en el que Navafría se viste, se engalana, y entonces viene muchísima gente. Pero sobre todo creo que también es un día muy importante para los establecimientos de Navafría, tanto en este caso para el turismo rural, alojamientos rurales, posadas reales, contamos también con, gracias a Dios, aunque somos un municipio muy chiquitito, que somos pocos pero valientes, y entonces sí que es verdad que contamos con muchos establecimientos y al final pues esos establecimientos, todos esos bares, todos esos restaurantes, pues para ellos es un día muy importante, desde luego que sí. Y fíjate, Jaime, que yo creo que lo que notamos también es que antiguos vecinos, hijos del pueblo, que ya no viven en Navafría, pero que se marcan esa fecha en el calendario, la fecha de la feria, para acudir y que no se lo pierden. Y eso también es importante, que se vuelva al pueblo, que se vuelva a las raíces. Desde luego que sí. Además, nosotros sobre todo lo que notamos es que el día de la feria es un día sobre todo que reúne a mucha familia. Y entonces por eso se crea un poco ese ambiente especial que lo mismo lo puede distinguir de otro tipo de ferias, ¿no? Ese ambiente familiar, esos reencuentros que ves de gente pues que llevas viendo toda la vida y que dices a esta persona todos los años la estoy viendo aquí, ¿no? Y entonces como que ya la asocias a esa cara, a esa persona. Eso es una costumbre. A ese feriante también, ¿no? También lo asocias a esas familias que han estado viviendo durante muchos años en el municipio y a las cuales tenemos muchísimo cariño, pues las vuelves a ver y es un motivo de alegría, desde luego, de reencuentro. Eso es. Pues vamos a repasar la programación, porque no solamente es un día de feria, aunque sí que se inaugura el domingo oficialmente, pero ya previamente tenemos actividades. El viernes comenzáis, Jaime. Comenzamos el viernes con una cata de cerveza y pan. La verdad que, bueno, pues de manos de la panadería Juan Sanz y vamos a Bir, pues bueno, se ha llevado esta iniciativa que la verdad que por el momento está teniendo muchísimo éxito por el número de personas que ya se han apuntado, se han inscrito y pensamos que va a tener muy buena acogida y bueno, creemos que es una actividad muy buena para ir calentando el resto del fin de semana. Además, es a tres euros a recaudación, es una actividad solidaria a favor de Aspace. Correcto, eso es súper importante. Además, bueno, ponemos también ese granito de arena. Eso es. El sábado, ¿con qué continuáis? Pues mira, el sábado vamos a empezar, hemos decidido que vamos a empezar un poco con los más peques, aunque a los mayores al principio vamos a darles la oportunidad de visitar el martinete de Navafría, decimos a los adultos a partir de 14 años y luego, bueno, luego a las once y media ya daremos paso a que los más mayores también puedan disfrutar del evento, ¿no? Sí. Y bueno, así que la verdad que a partir de las tres y media ya contaremos con nuestro tradicional, el cuarto año que se hace el cocido popular y la verdad que está teniendo muchísimo éxito, cada año está subiendo el número de participantes al evento y se crea también pues un ambiente fantástico. Bonito. Sí, además en la plaza del pueblo de la plaza. Tenéis música después por la tarde, o sea que la fiesta continúa un poco preámbulo ya para irse preparando para la feria del domingo. Lo que hemos pensado y realizado es que la ronda ya contrastes a las siete de la tarde va a hacer el concierto y luego la noche la vamos a dejar ya para los más jóvenes. A partir de las once de la noche ya contaremos con una noche de DJ que seguro que la gente se lo va a pasar muy bien también. Sí, disfrutarán seguramente. Bueno, y el domingo llega la caravana de elementos de Segovia también que estará presente porque la diputación también apoya. Desde luego que sí. Nosotros desde Navajar Fría queremos agradecer mucho a la diputación toda la ayuda que nos brinda en cualquier ámbito y creemos que es un lujo el tener la última parada de la caravana de elementos de Segovia y bueno este año que además es el año que más puestos vamos a tener que de momento tenemos 15 puestos confirmados en la carpa por lo tanto pues bueno año a año va creciendo más año a año los puestos fuera de carpa también van creciendo el número de corrales se ha visto aumentado ya había confirmado 23 corrales estamos hablando más o menos de unas 50 cabezas de ganado o sea que hay muy buenas previsiones bueno y se inaugurará finalmente la feria a partir de las 12 para esa recepción de autoridades y después ya para disfrutar y bueno pues habrá también la entrega de premios que se hace también tradicional nosotros un poco desde el ayuntamiento lo que también queremos es pues es un poco premiar premiar a que el ganadero saque de Navajar Fría saque su ganado y también ese esfuerzo que se hace que aunque muchas veces de manera recreativa se mantenga durante todo el año pero que ese día salga el ganado se luzca el ganado y como no también premiar al ganadero que viene de fuera de los pueblos del entorno y de la provincia y de Madrid y al final pues bueno desde el ayuntamiento tenemos destinados como todos los años pues unos 900 euros que se destinan a premios que luego pues bueno se pueden canjear en todos los establecimientos que tenemos en Navajar Fría tanto de turismo rural como bares restaurantes tiendas de alimentación o sea que la verdad que Navajar Fría es un pueblo que se vuelca con la feria y que gracias a Dios pues hace que que esta feria se siga manteniendo después de medio siglo desde luego que sí bueno pues la edición número 52 hay que celebrarla desde luego que sí yo creo que no sé si será de las más longevas incluso de España pero desde luego que ahí estará más de medio siglo de feria que vamos a poder de nuevo disfrutar este fin de semana por supuesto invitar a todos los segovianos a que se acerquen si no ha pasado nunca es una ocasión única desde luego todos los segovianos y de tanto capital y de provincia estáis invitados a venir a visitarnos a Navajar Fría también no nos podemos olvidar también de nuestros amigos de la Comunidad de Madrid que la tenemos tan cerquita y que también nos visitan tantos y tantos fines de semana y dan vida a nuestros pueblos y la verdad que bueno pues que queremos que este fin de semana ojalá el tiempo nos dé un poquito de tregua que con que no nos llueva y desluzca la feria va a ser va a ser un día maravilloso y lo vamos a pasar fenomenal desde luego desde luego que sí pues están todos ustedes invitados si quieren acercar esta Navajar Fría este fin de semana eso es es una ocasión perfecta porque se celebra de nuevo esa feria de ganado tan longeva que encontramos ya más de medio siglo de historia gracias Jaime un placer muchas gracias a ti Carlota que lo disfrutéis muchas gracias ahí estaremos nos vamos a publicidad enseguida continuamos no se vayan cinco minutos nada más pues estamos de vuelta y continuamos vamos a conocer en estos próximos minutos un libro que nos habla de nuestras tradiciones de nuestras fiestas de invierno empezando por el carnaval de arcones ritual tiempo y memoria así se llama y lo firman Esther Maganto y Luis Díaz me acompaña Esther esta noche Esther bienvenida muy buenas noches buenas noches ritual tiempo y memoria que bonito título para hablar de nuestras tradiciones de nuestras costumbres ¿no Esther? el título es un título bueno pues que decidió finalmente Luis Díaz Diana obviamente es un trabajo conjunto hoy no puede estar él aquí pero ayer estuvo en la presentación y es un libro que aborda no solo el carnaval de arcones que ha sido el foco pero aborda también otras fiestas de invierno territorialmente localizadas en Segovia en la caña de la Vera de la Sierra y abrimos ámbito geográfico a otras provincias de ahí el título largo y bueno pues un poco más generalista eso es ¿cómo nace este proyecto? este proyecto surge hace seis años nada menos porque a través del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid Luis Díaz Diana dirige un proyecto a nivel regional que era hacer un primer inventario de patrimonio cultural inmaterial de varias provincias de Castilla y León y en ese momento bueno pues forma un equipo de investigadores y yo participo en ese equipo como investigadora de la provincia de Segovia entre las temáticas que se incluyeron decidimos conjuntamente que el carnaval de arcones tenía que estar ahí partisteis ¿no? de esa tradición exactamente entonces una vez que está hecho ese informe la Asociación Cultural La Cachucha prepara a su vez una memoria técnica con un sinfín de material gráfico recogido a todos los vecinos y el informe lo presenta ya pues en el 2021 en diciembre del 2021 lo presenta la Diputación para bueno pues optar a manifestación tradicional de interés cultural provincial eso es o sea que ese informe a partir de ahí de la consecución porque se aprueba en pleno de diputación pues ya hay una propuesta para hacer un libro y un estudio un poco más pormenorizado fenomenal y como a partir del carnaval de arcones que por cierto luego consigue esa manifestación tradicional de interés cultural provincial os vais a otras tradiciones y a otros puntos ¿qué es lo que encontramos o de qué se habla en el libro? lo primero que encontramos y como te digo que el foco era arcones es que arcones estaba ubicado en la cañada de la vera de la sierra ¿qué significa? que era una cañada de trasumancia a partir de ahí pues establecemos conexiones con otros rituales parecidos donde el gran protagonista es la vaquilla carnavalesca es decir ese armazón de madera que se viste y que tiene cornamenta porque tenemos otros ejemplos vivos en la provincia de Segovia uno de ellos está en Fuente Rebollo que no está en la cañada pero luego teníamos en el extremo en Santo Tomé del Puerto otro testimonio vivo de un carnaval con algunos elementos festivos muy similares siguiendo ese recorrido trasumante ya entramos en la provincia de Madrid y se han citado por ejemplo Colmenar Viejo Fresnedillas de la Oliva Pedrazuela San Mamés al contrario yendo hacia el norte pues se ha hecho también hizo Luis Díaz Viana un trabajo comparativo con la vaquilla la fiesta de la vaquilla de Abejar en Soria que ya había abordado en el año 92 lo cual bueno hemos podido ir estableciendo muchos vínculos pero partiendo como te digo de ese foco central me imagino que la labor de documentación ha sido increíble durante esos 6 años Esther para después que vea la luz este libro Luis Díaz Viana y yo compartimos experiencias similares porque él me decía siempre has hecho el trabajo muy en solitario Esther como yo y digo pues es verdad porque yo he cogido mi coche mi cámara de fotos mis apuntes y he ido a conocer a lo que se llama hoy las comunidades portadoras desde el ámbito de la UNESCO y de los planes nacionales del patrimonio cultural inmaterial ha sido un trabajo pues muy denso porque tienes que buscar primero documentos eclesiásticos hay que buscar también documentos de prensa por si hay testimonios escritos documentos de otros archivos documentos gráficos que nos permitan establecer cuál es la evolución histórica de la manifestación y por supuesto los testimonios orales de los protagonistas que agradezco desde aquí de nuevo a la Asociación Cultural La Cachucha y a los vecinos de Arcones que se han volcado conmigo en bueno facilitarme los datos eso es esas podemos decir esas enciclopedias vivas que son nuestros mayores y los pobladores de los pueblos que casi siempre es gente mayor y que nos siguen contando mucho sobre cómo se vivía antaño en nuestros pueblos esas tradiciones en muchas ocasiones que se han perdido ya o costumbres que a lo mejor nosotros no conocemos tenemos que aprovecharlo mientras se pueda ¿no? Esther esa labor de irte a los pueblos sin situ de poder hablar con ellos de poder compartir ellos son los verdaderos protagonistas y ellos son los que a través de sus relatos orales implican a las nuevas generaciones Arcones tiene una población muy pequeña 170 habitantes más o menos y además tiene una población dispersa porque Arcones es el núcleo pero luego tiene otros 5 barrios alrededor y la gente es bastante participativa hay un núcleo de gente joven que está inmersos en la organización de actividades de todo el ciclo festivo y obviamente del carnaval porque saben que tiene ese potencial y esas reminiscencias un carnaval europeo del siglo XVI y carnaval segoviano no carnaval sino elementos de ese carnaval europeo que están presentes después en el ámbito eclesiástico en la provincia de Segovia en Sepúlveda y en San Pedro de Gaillos en el siglo XVII encontramos en las procesiones del corpus vaquillas portadas por personas entonces a partir de esos datos vamos estableciendo mapas que son muy importantes a la hora de ir plasmando en nuestra provincia bueno estábamos viendo imágenes de esa presentación que tuvisteis ayer de este libro que por fin como decíamos ha visto a la luz y que ya se puede encontrar me imagino en diferentes puntos Esther sí en diferentes librerías además tiene un matiz importante que ayer apuntó Luis Díaz Viana y es que Julio Caro Baroja fue el autor de una de las obras más importantes que se han hecho del carnaval en España precisamente Luis Díaz Viana fue discípulo directo de Julio Caro Baroja y ayer él transmitía al público asistente que fue que fue mucho así que agradecemos también ese detalle que este libro es un homenaje a esa obra de Julio Caro Baroja desmenuzando ahora o entrando en profundidad en ámbitos a los que él no llegó exacto comentábamos antes de comenzar la entrevista Esther y me decías que trabajar con Luis Díaz Viana ha sido un auténtico placer un gusto pues Luis Díaz Viana es uno de los mejores antropólogos con una trayectoria ya de cuatro décadas por no decirte algo más de un trabajo muy intenso es uno de los referentes en España ha sido premio de Ciencias Sociales de Castilla y León hace unos años y el rigor que tiene el inmenso conocimiento que tiene te transmite una bueno pues es un verdadero placer trabajar a su lado el aprendizaje ha sido constante además él es uno de los tres antropólogos asesores del Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana que se crea en el año 2012 y bueno pues como digo trabajar con ellos es un verdadero placer conoce bien conoce bien entonces como decimos nuestras tradiciones y costumbres dos grandes investigadores Esther si me lo permites Esther Magantú y Luis Díaz Viana que ponen ahora su broche en este libro en este estudio ritual tiempo y memoria que está ya disponible para que ustedes conozcan más sobre el carnaval de Arcones y nuestras fiestas de invierno gracias Esther muchas gracias a vosotros un placer como siempre nosotros seguimos y nos vamos a ir ahora hasta San Quirce el pasado viernes con lección inaugural del periodista Carlos Álvaro comenzaba el curso de la Academia de San Quirce un curso continuista además con varios proyectos abiertos como la proclamación de bien de interés cultural de la casa de Antonio Machado como es preceptivo en el aula de San Quirce con un buen número de académicos presente y el respaldo de más de un centenar de personas la Academia daba comienzo a un nuevo curso con una lección inaugural que ponía el foco sobre una curiosa y efímera experiencia periodística de preguerra el semanario Segovia es un periódico que se editó se publicó en el año 1923 hace justo 100 años en el verano y fue bueno pues una aventura periodística impulsada por un grupo de jóvenes intelectuales al frente de los cuales estaba el inquieto Ignacio Carral que bueno siento especial devoción por él algún trabajo ya hecho de él y bueno pues esos trabajos me han llevado a poner un poco el foco en este semanario que es importante aunque no se le ha dado mucha importancia pero bueno es precursor de otras aventuras periodísticas posteriores y está un poco en la digamos en la historia del periodismo local otro de los puntos fuertes estribaba en presentar un nuevo número el 122 ya de estudios segovianos en esta ocasión más de 700 páginas a la venta en librerías al precio de 20 euros sobre temas muy variados y hemos querido incluir una cosa que me parece tremendamente interesante que es una investigación que se hacía necesaria sobre nuestro patrón que da nombre a este aula y a la academia que es San Quirce entonces Antonio Linaje ha hecho un exhaustivo como es normal en él nuestro académico de mérito que es es especial y ha hecho un exhaustivo interesantísimo trabajo sobre lo que era el personaje su vida sus leyendas las advocaciones en fin un estudio completísimo y también como curiosidad este año tenemos cuatro artículos sobre literatura y tres de ellos curiosa y satisfactoriamente son en torno a la personalidad de Elena Fortun que no sé si siempre ha estado muy reconocida y sobre todo tratan algunos de ellos sobre la vinculación de Elena Fortun precisamente con localidades de Segovia un curso en el que la academia pretende dar continuidad al trabajo realizado en los últimos años pero con ciertos puntos fuertes ya muy claros algunos englobados en esa línea continuista como los cursos de historia haremos el curso de historia de Segovia como todos los años este año se va a dedicar íntegro a la Sierra de Guadarrama pues serán 10 elecciones desde el 1 de marzo hasta el 10 de mayo todos los viernes y bueno pues alrededor de la Sierra de Guadarrama pues se contará de todo literatura arte asuntos populares la música los pinales de Balsaín de cuando se empezó a reivindicar la Sierra de Guadarrama bueno en todas las facetas otros más puntuales novedosos y necesarios como rendir tributo a la figura de Agapito Marazuela sí pues lo primero que haremos el 20 de noviembre inaugurar una exposición alrededor de Agapito Marazuela que es el 40 aniversario de su muerte y será una exposición de fotografías y documentos que se hará en la UNED y otros eso sí que son luchas que la Academia de San Quirce no va a olvidar como la establecida en torno a la casa de Antonio Machado nuestro fin es declararlo bien de interés cultural para lo cual estamos detrás de unos asuntos legales que nos están llevando de cabeza y para después podernos acoger al 2% cultural del Ministerio de Cultura y poder hacer ahí en las ampliaciones de las construcciones aledañas pues algún centro alrededor del poeta o de la literatura o poesía o algo así un año más los académicos de San Quirce serán protagonistas y dinamizadores del estudio de la cultura segoviana pues continuamos mañana en el Bar Santana a las 8 y media de la tarde apúntenselo ya se presenta el libro Ángeles y Fantasmas lo firma Domingo Miguel Áñez y está antes aquí esta noche con nosotros Domingo Miguel Áñez acompañado de Quique Santana buenas noches buenas noches bienvenidos igual bien hallada Domingo bienvenido presenta aquí un poquito antes que mañana en el Bar Santana pero bueno mañana también va a ser una oportunidad para poder charlar con usted para que les cuente a todos aquellos que vayan a la presentación más sobre este libro Ángeles y Fantasmas Domingo así se llama sí sí Ángeles y Fantasmas cuéntenos la historia que hay detrás vamos a ver yo siempre he tratado de comunicar y desde que dejé el trabajo que es lo que he hecho durante toda la vida y mucho por enfermedad tuve que que dejar no agotar mi vida laboral y después de ese tiempo me encontré vacío yo no no veía que yo tuviera alguna utilidad en la sociedad yo no sé vacío entonces yo estuve muchísimas veces hospitalizado y cada vez que estaba en el hospital yo me creaba un un negocio un un proyecto de algo pero fantástico ¿no? y en una ocasión les mencioné a los nietos sobre todo que les iba a escribir mis memorias para que no se pierda en el tiempo pues la vida de su abuelo y ahí empecé y ya me picó el gusanillo y me gustó porque en fin me sentía realizado contando mi vida y digo bueno pues hay que seguir aquello lo termine no se publicó únicamente lo edité una cosa para la familia para la familia y entonces pues me tardé un poco tiempo en centrarme qué quería decir yo ¿no? ¿qué quería contar? ¿qué quería contar? y eh cabilando eh empecé pensando de ir a la emigración porque yo he sido emigrante yo vamos dentro de España yo he estado 15 años trabajando en el País Vasco entonces pensé hacer un libro dedicado a la a la emigración y empecé por una familia que yo vengo de esa rama que es muy larga y cuatro de los hermanos eran diez se fueron a Argentina y empecé a hacer la trama de esa forma y bueno pues me parecía que bueno era contar cosas que no tenían demasiado sentido únicamente la vida de de aquellos de esa familia parientes luego se me empezaron a imaginar cosas y al final me ha salido una crítica a algo que yo yo vivió me dolió mucho en mis tiempos me dolió me dolió mucho en mis tiempos porque había muchas personas que sufrían mucho por el abuso de poder doméstico no estoy hablando de otros poderes de los poderes domésticos y casi son más que nada es un libro de relatos aunque al final algunos algunos se unen y y fui creando son 10 historias y en cada historia yo tengo un punto de referencia que el punto solamente le sé yo algunos muy allegados pueden a lo mejor localizar y bueno pues me salió más o menos como yo quería y digo bueno pues ahora como como lo llevamos a esto a esto porque yo traté en Segovia de asesorarme de cómo se podía pues hacer un libro o sea editar un libro vamos a editar publicarlo publicarlo y la verdad es que yo no encontraba la forma era difícil de que de que me asesorase no solamente de que no de llegar a publicarlo sino de simplemente saber cómo saber cómo porque bueno hubo alguien que me dijo que lo primero que tenía que pasar por unos unos corregidores profesionales claro y en Segovia no encontré nada de eso y finalmente ha sido autopublicado ¿no? porque es Círculo Rojo la editorial es autopublicación Domingo pero eso ha sido ya posteriori al final conseguimos unas plataformas de corregidores de donde fuera y bueno una vez corregido el manuscrito pues buscamos cómo podíamos publicar y oye dando vueltas vimos que esta editorial el círculo rojo sí que admitía vamos yo la la información que me dio el propio director cuando hablé con él dice nosotros más o menos más o menos publicamos el 50% de los textos que nos vienen que llegan que nos llegan y dice el suyo en la sección de lectura le han dado por bueno y se lo podemos publicar así que sale adelante y aquí está y aquí y aquí está ahí le tiene Domingo sí que le voy a pedir que lo coja para poder enseñarlo ya que le ha tenido tanto esfuerzo ¿verdad? en sacarlo adelante y aquí lo tenemos publicado Ángeles y Fantasmas Quique mañana a las 8 y media en el Bar Santana se presenta oficialmente pues sí para mí realmente y para José es un placer poder compartir el espacio del Santana con un viejo amigo del Domingo nos conocemos desde hace tenía yo 14 años que iba a trabajar allí a recolectar fresas a mozoncillo y él estaba encargado y me trataba muy bien entonces siempre hemos tenido mucha relación mucha amistad y bueno en el Bar Santana como usted sabe aquí la presentación de un libro que ha de cualquier exposición que ha de cualquier acto cultural que se haga y entonces pues me lo comentó inmediatamente dije que por supuesto que tenía su espacio para que presentara el libro que va a ser mañana a las 8 y media como tú dices y para mí es un honor cederle el sitio y compartir con él estas experiencias tan bonitas desde luego que sí fíjate Quique que tanto José como tú os esforcéis muchísimo en que el Bar Santana sea más que un bar más que un lugar donde vamos a pasarlo bien a compartir con vosotros y a tomarnos una cerveza que sea un espacio para la cultura nosotros desde el minuto uno que montamos el Bar Santana siempre hemos estado buscando algo distinto o sea que no sea simplemente un medio de vida que sea una manera de enriquecer la cultura de la ciudad que tanto nos ha dado bien sea los mismos espectáculos en vivo exposiciones continuamente presentaciones de libros todo lo que se pueda inventar lo hemos hecho todo y estamos muy orgullosos después de 32 años que el Bar siga funcionando también ver los espacios a este tipo de gente que tanto trabajo les cuesta hacer estas obras yo creo que lo que sí quisiera decir es que muchas personas debieran de animarse a escribir para mí es una terapia a los problemas que tenemos que yo como cualquier otro o a lo mejor más he tenido y esto me ha liberado muchísimo de los problemas y ahora el problema es que como empiezas una cosa si te gusta hay que seguir hay que seguir hay que seguir y ahí estamos ahí estamos ¿Tiene otros otros proyectos otros libros en mente Domingo? Sí tengo uno empezado pero vamos ya está casi a medias más o menos y bueno ese es más complicado es más ya más de fondo otra historia y además pues los temas no son muy políticamente correctos bueno al final uno escribe sobre lo que siente sobre lo que quiere exactamente y sobre lo que uno lleva dentro mira cuando escribí las memorias pues hablando con una persona un poco capacitada hice digamos que el final hice un capítulo y yo quería plasmar mi filosofía de vida y este señor me dice bueno pero te tendrás que informar de personas que tengan más capacitadas y vamos a ver si yo quiero exponer mi filosofía de vida y voy a que me digan que tengo que poner ya no es la mía claro será la de otro será de otro y yo seré un mero intérprete de aquel bueno pues no yo hice mi filosofía de vida y yo me siento pues muy satisfecho de que los que lleguen a leerlo sepan que que la vida puede ser de muy diferentes maneras cada uno puede ser puede tener su filosofía su forma de ver la vida eso es y por tanto no te tienes que influenciar de nadie para decir lo que sientes o lo que crees que debe ser claro es lo que uno lo que uno ha vivido ¿verdad? ha vivido o piensas que debía de de haber sido de haber sido bueno pues esta charla que estamos teniendo aquí se va a multiplicar mañana a las 8 y media de la tarde en el bar Santana no se olviden con la presentación de Ángeles y Fantasmas podrán hablar con Domingo con usted y compartir un poquito más muy bien muchas gracias para nosotros es un placer ceder el espacio a un viejo amigo llámalo así de toda la vida y con Dana Capetudo pues entonces desde el minuto uno que me comentó digo por supuesto apostaste oye y tenéis exposiciones por cierto Quique también y un montón de cosas continuamente siempre siempre tenemos una lista de año y medio y ahora mismo bueno gracias Quique gracias Domingo por habernos acompañado esta noche y ustedes no se olviden mañana a partir de las 8 y media en el bar Santana la presentación de este libro de Domingo Miguel Áñez nos vamos a publicidad un anuncio nada más y seguimos eres agricultor y necesitas un taller de confianza para tu maquinaria agrícola en Euromaster la Unión somos especialistas en todo tipo de neumáticos agrícolas de pequeño y de gran tamaño y lo más importante contamos con un servicio de urgencias 24 horas nuestro equipo de expertos estará allí cuando más lo necesites brindándote soluciones rápidas y eficientes no dejes que una avería detenga tu producción contacta con Euromaster la Unión y disfruta de nuestra asistencia especializada y nos quedamos ahora en la ciudad de Segovia nos vamos a ir hasta el barrio de San Lorenzo que se va preparando ya para la Navidad porque aunque parece que falta mucho está a la vuelta de la esquina se va a organizar el 16 de diciembre ya tienen fecha su ya tradicional mercado solidario donde se puede conocer la labor de las ONGs segovianas y además echarles una mano y este año además tienen más novedades un concurso infantil de villancicos cuyas inscripciones por cierto están abiertas la verdad que aquí en San Lorenzo estamos ya a tope con la Navidad estamos preparando cosas la verdad que con mucha ilusión porque sabemos que son unas fechas en las que se disfruta en todas las edades o sea desde los niños hasta las personas mayores y lo que queremos es que aquí en el barrio pues vuelvan a ser unas Navidades especiales la intención es que la Navidad sea especial en San Lorenzo y ya desde la pandemia incluso antes pues empezamos con cosas y con cositas para que sea así empezamos con el concurso de declaración navideña que este año volveremos a realizarle que animamos a todos los vecinos a que se apunten y que decoren los balcones las ventanas las fachadas porque la verdad que queda el barrio tan bonito le da gusto a su paseo por el barrio pues en estos días y luego pues tenemos el mercadillo solidario que es otra de las actividades que la verdad que es el tercer año que lo hacemos y empezamos con un poco como a ver qué pasaba a ver qué era y la verdad que las asociaciones se escriben cada año más desde aquí queremos hacer un llamamiento a que si alguna asociación se nos ha quedado el tintero se nos ha olvidado o ellos no se han enterado del mercadillo que se pongan en contacto con nosotros porque es una ocasión para que ellos se den a conocer lo que hacen desde esas asociaciones y a la vez que traten de recaudar un poquito de dinero que la verdad que a todas las asociaciones les hace mucha falta y desde aquí ponemos nuestro granito de arena para que se siga La idea principal era tratar de echar una manita a estas asociaciones de la manera que nosotros podíamos entonces todas las asociaciones luego nos han felicitado nos han dicho que están encantados con asistir aquí al mercadillo solidario y la verdad que todo el trabajo que lleva que lleva mucho trabajo que tengo que agradecer a toda la gente que tengo detrás que es la que tira realmente de ello ese trabajo se ve recompensado cuando acabas y acabas muy cansado ese día pero la gente acaba contenta que bien lo ha pasado que bien el resultado entonces animamos a todos los vecinos a que bajen a que disfruten pero no solo de San Lorenzo sino de toda Segovia a que disfruten de ese día porque es un día realmente especial aquí en el barrio pues el mercadillo es el día 16 de diciembre sábado siempre pensamos en que el tiempo nos acompañe esperamos que sí porque para eso la verdad que de momento tenemos suerte en San Lorenzo y esperemos que el tiempo nos acompañe y ese día pues será un día especial aquí el día del mercadillo este año como novedad hemos querido hacer un concurso de Villacicos Infantil la verdad que tenemos ya varios grupos apuntados y animamos pues igual a grupos o a colegios o asociaciones que no se hayan enterado realmente del concurso pues que se pongan en contacto con nosotros por redes sociales por correo electrónico incluso el teléfono de la asociación nos pidan información y participen porque va a ser yo creo que un concurso muy bonito está enfocado principalmente a los niños y que tengan en cuenta todos los niños que se llevarán una sorpresidad del barrio y pasarán una mañana estupenda bueno el concurso de Villancicos infantil porque lo hemos tenido que acotar que había mucha capacidad de convocatoria surgió porque queríamos que la gente participase en el mercado entonces dijimos una manera es que participen los niños porque al final los niños es el núcleo de las familias y bajan los padres los abuelos y se llena el año pasado hicimos una exhibición de bailes infantil también por la tarde y fue un éxito total se llenó la plaza entonces dijimos bueno vamos a dotar esto de más ambiente navideño con un concurso de Villancicos que es muy tradicional y a veces lo tradicional es lo que tiene éxito hay unas bases que hemos publicado tanto en redes y hemos hecho un mailing a distintos núcleos que creíamos que podía interesar y pueden escribirnos tanto a nuestro email como a las redes contactar con nosotros hay unos mínimos de requisitos que bueno que tienen que cumplir y de momento sí que hay varios colegios y grupos que han contactado así que estamos muy contentos nuestro objetivo es el público en general si es verdad que bueno los niños son los que tienen la mayor ilusión y lo que queremos es que esa ilusión se nos contagie a todos a los pequeños y a los mayores y a los medianos la verdad es que participa gente de todas las edades con lo cual luego poco a poco te vas contagiando y así disfrutamos todos es un barrio yo creo que muy familiar y participativo yo creo que la implicación que tienen en cada actividad que se organiza es lo que te motiva a organizar más cosas y bueno con el tema del mercado solidario hemos hecho extensivo a toda Segovia porque la visibilidad es de todas las asociaciones segovianas y los vecinos que participan no son solo del barrio son de toda Segovia también entonces bueno eso creo que es muy importante el barrio se llena en distintas fechas es como cuando el Papa Noel el día de Papa Noel igual el año pasado hubo una afluencia de gente que nos sorprendió gratamente también entonces nosotros estamos muy contentos de que cualquier actividad que se organiza pues la gente participa y colabora la asociación de vecinos de San Lorenzo es especial es especial porque la verdad que tenemos el apoyo de mucha gente hay mucha gente que nos echa una mano entonces aunque se hacen muchas cosas eso conlleva también mucho trabajo por parte de la gente que estamos en la asociación pero lo hacemos con mucho gusto con mucho gusto porque lo hemos recompensado con las gracias que nos dan nuestros vecinos e intentamos hacer las cosas lo mejor posible habla cosas que no las haga más a gusto de todo el mundo porque eso es imposible pero nosotros lo hacemos todo con mucha ilusión y con ganas de que todo salga bien y si en algo nos equivocamos siempre pedimos perdón a los vecinos pero bueno yo creo que hay más gente que está orgullosa de nosotros que gente que tenga dificultades para estar con la asociación o algo que se apunte gente como voluntaria para echarnos una mano en el mercadillo o las cosas de la Navidad porque entendemos que cuando la gente se implica en los actos del barrio las cosas salen mejor y son más bonitas y la verdad que tenemos que agradecer que aquí siempre la gente participa bastante pero aún así queremos un poquito más queremos que la gente se implique un poquito más para nosotros somos una asociación que estamos abiertos a cualquiera que quiera venir a echarnos una mano a cualquiera a lo mejor no sabemos llegar nosotros a esa gente para decirle vente a echarnos una mano vente con nosotros pero que sepa que tenemos las puertas abiertas a todo el mundo y cualquiera que quiera se puede poner en contacto con nosotros y decir oye que yo quiero echar una mano quiero participar ¿de qué manera puedo hacerlo? que tenemos las puertas abiertas y las recibiremos encantados que venga todo el mundo a participar y agradecemos a aquellos que nos llevan ayudando todos estos años y tanto vecinos del barrio asociaciones que también participan y que ayudan y colaboran como empresas que también nos apoyan un poquito e invitamos a todos a que siempre la ayuda es poca así que todo el que quiera ayudarnos todas las entidades que quieran colaborar y participar nosotros agradecidos porque el resultado final merece la pena Y hoy volvemos a despedirnos invitándoles al circo Llega a Segovia el circo Coliseo y presenta Cuba en la lastrilla El circo Coliseo es uno de los más tradicionales de nuestro país con más de tres generaciones empezando por el bisabuelo el abuelo y el padre de Francisco de la Torre que es quien está almando actualmente Este circo se caracteriza por su espectáculo artístico que incluye acróbatas contorsionistas equilibristas magos malabaristas mimos payasos no pueden faltar titiriteros y trapecistas será del 9 al 12 de noviembre en diferentes horarios las entradas están ya a la venta desde 7 euros en Tiquetrona.com Y así nos vamos gracias por habernos acompañado una noche más y que pasen feliz noche mañana les veo a las 9 y media como siempre aquí con más de 8 Magazine adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!